¿Alguna vez has vivido el menosprecio? ¿Has sido juzgado, señalado, menospreciado por algo que tú estás haciendo para Dios? De eso voy a estar hablando hoy, sobre aquellos que menosprecian a los hijos de Dios que menosprecian las ofrendas, que menosprecian la dádiva. Hoy en la iglesia nos topamos con un síndrome, el síndrome del menosprecio, algo que Jesús alertó hace unos dos mil años atrás y que hoy, en este amaneciendo al cual le damos la bienvenida y los muy buenos días, vamos a estar hablando. Acompáñenme a leer. En el libro de Lucas, capítulo 18, a partir del verso 9, aparece la parábola sobre el fariseo y el recaudador de impuestos. Pero en el verso que vamos a leer, que es el verso 14, Jesús dice, os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo aquel, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Jesús está hablándole en parábola a los discípulos y le pone dos ejemplos. Uno de ellos es un fariseo y otro es un recaudador de impuestos y los dos llegan delante de Dios. Note, los dos llegan delante de Dios, suben al templo a orar. Cuando llegan delante del Señor, sabemos que el fariseo puesto de pie empieza a orar exhaustivamente, con palabras rebuscadas, lindos, y empieza a decirle, Señor, te doy gracias porque yo no soy como los demás. Uno, uno, yo no soy como los demás. Dos, estafadores, injustos, adúlteros, aún como este recaudador de impuestos. Note las cualidades que tenía este fariseo que llega delante de la presencia de Dios, señalaba, juzgaba, se creía superior y estaba menospreciando al que estaba a su lado, atacando por medio de su oración, atacando por medio de su oración. Yo ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano, hablando de él y exaltándose él. Pero el recaudador de impuestos de pies a cierta distancia no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo. Se sentía indigno, se sentía pecador. Y dice la Biblia que se golpeaba en el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí que soy un pecador. Entonces viene el Señor y dice, el que, el que se humilló, o sea, el recaudador de impuestos, regresó a su casa siendo justificado más el otro, regresó a su casa humillado. Y de esto yo quiero hablar del menosprecio, porque hoy nos topamos gente que predica menospreciando a los demás, atacando a los demás, que el evangelio solo es para humillar a otros que suben al altar a hablar de aquellos que no hacen, aquellos que no sé qué, aquellos que no sirven, aquellos que predican. Y entonces el altar se convierte en un sitio de guerra. Eso es menospreciar a los demás sin conocer qué es lo que hay en el corazón de alguien, sin conocer qué oculta el corazón de alguien. Líbrenos Dios de menospreciar a alguien, porque note que el menosprecio se convierte en orgullo y el orgullo se convierte en altivez y la altivez gana la humillación de Dios. Que Dios diga, te voy a humillar porque te has ensalzado, porque te has exaltado, porque te has levantado. Entonces cuando yo miro esto en la palabra del Señor, yo puedo darme cuenta de que Dios no quiere que usted menosprecie a su hermano, que usted llegue al templo a mirar quién hace y quién no hace, a compararse con los demás, como este hombre, hablar de mí, porque yo sí, a comparar quién da la mejor ofrenda o el mejor servicio, o quién llega más temprano, o quién llega más tarde. No hermano, porque eso es orgullo, eso es orgullo, eso es menospreciar a nuestro hermano y cuando menospreciamos a alguien, nos convertimos en orgulloso. Debe de haber en nosotros una actitud humilde, de valorar el servicio de todos y entender que cada uno da como puede. Unos van a dar al 30, unos van a dar al 70 y unos van a dar al 100 por 1. ¿Sabes qué? Que tu medida seas tú mismo, que tu manera de medir tu servicio seas tú mismo. Si yo creo que sirvo bien, pues voy a servir mejor. Si yo creo que sirvo mal, voy a servir mejor. Pero no te midas con los demás, porque vas a comenzar a menospreciar a otros, a comenzar a menospreciar la adoración, la ofrenda, la entrega, el sacrificio, incluso su condición delante de Dios. Nadie puede juzgar tu condición delante de Dios, porque eso solo el Espíritu Santo lo va a revelar y se lo va a revelar a los ministros también, la condición de cada uno para darle a cada uno su lugar. Pero a ti que me estás viendo, a ti que me estás escuchando, a ti que eres parte de la iglesia de Cristo, no cometas el error de este fariseo de menospreciar al que tienes a tu lado. No lo hagas, te vas a medir con alguien, mídete contigo. Y si crees que eres muy grande, mídete con Cristo, pero no menosprecies a tus hermanos. Yo le estoy hablando a la iglesia de Cristo, que llega a la iglesia a medir quién es el que más danza, el que más canta, el que más viene, el que más ofrenda, el que no falta un servicio, porque aquellos no vienen. No, hermano, no menospreciemos, porque el verso con el que cierra, 14, dice la Biblia que el Señor exalta al que se humilla, pero al que se exalza, el Señor lo humilla. Así que esta es una mañana para que no menospreciemos a nadie y aprender que solo al Señor le toca juzgar y a nosotros servirle al Señor. Gracias por acompañarme en este amaneciendo. Recuerde que usted y yo tenemos cita de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Comparte este video con tus amigos, conocidos en tus plataformas. Tenemos, hermano, el 90% de las personas escribiendo que no le llegan las notificaciones. estamos bloqueados de varias maneras y de diversas maneras, pero si usted comparte este video vamos a llegar a aquellos a los cuales el enemigo no quiere que lleguemos. Sé parte de esta bendición y haznos llegar a otros. Dios te bendiga.